Un verdadero guerrero, excelente ser humano, antes de tener tu asombrero. Y hoy es o mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy es o mi voz, aunque no tenga palabras, hoy es o mi voz, al pinto, dejando sangre, mis sentimientos. Y hoy es o mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy es o mi voz, aunque no tenga palabras, hoy es o mi voz, al pinto, dejando saber mis sentimientos. Y aunque estás en mejor vida, tu bella alma hoy descansa.